Te marco, a mi lado no lo nieces, fuiste mucho muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti, pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Me lleva la tristeza, qué gracia y qué torpeza, qué manera de perder, pero al fin ya no es que si no, tú te vas y yo me voy, al perderte voy ganando, ándate a ver qué encuentras y que te bendiga Dios, pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Me lleva la tristeza, qué gracia y qué torpeza, qué manera de perder, pero al fin ya no es que si no, tú te vas y yo me voy, al perderte voy ganando, ándate a ver qué encuentras y que te bendiga Dios.